Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo crear formularios en nuestro correo de Hotmail gratuito o de Outlook. Bueno, pero primero que todo quiero invitarte a suscribirte a este canal y a descargar la guía gratuita que aparece en la descripción del video. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir aquí a la parte superior donde aparece en este icono de aplicaciones y vamos a dar clic. Luego vamos a dar clic en todas las aplicaciones y vamos a buscar Forums, que es este icono de acá. Vamos a dar clic y aquí nos aparecen las opciones para crear un formulario o un cuestionario. En este caso vamos a crear un nuevo formulario. Los formularios sirven para crear encuestas, entonces vamos a darle clic al título del formulario, por ejemplo, Encuesta de Satisfacción y empezamos a agregar. Agregamos, vamos a dar clic en Agregar Nuevo y podemos agregar de opción, que sería este tipo de pregunta. Aquí podemos escribir texto O podemos escribir un número Y podemos ir agregando opciones. Vamos a ver aquí otro tipo de pregunta. Simplemente le vamos a dar clic en Agregar Nuevo. Texto Y aquí podríamos preguntar por el nombre. Y podemos poner si la respuesta es obligatoria o voluntaria. Si no seleccionamos obligatoria, la persona puede dejar vacío este campo. Y podemos seleccionar respuesta larga para que sea un campo de texto más grande. Esta pregunta la podemos mover a la parte superior, para que nos quede primera, o moverla a de segunda o de tercera. Así podemos jugar con el orden de las preguntas. Vamos a agregar una nueva. Y podemos seleccionar respuesta larga para que sea un campo de texto más grande. Y podemos elegir si la respuesta es obligatoria o no. Vamos a elegir una nueva pregunta. Tenemos de fecha. Para elegir la fecha. Se perdió la fecha. Aquí está. Para escribir la fecha en día, mes, año. Y esta va a ser obligatoria. Simplemente va a permitir escribir la fecha en formato día, mes, año. Y tendríamos todas las opciones. También podemos cambiar el tema del formulario dando clic aquí en tema. Y podemos elegir diferentes fondos, con imagen. Bien, esto puede irse ajustando de acuerdo a la temática de nuestro formulario. Podemos ver una vista previa del formulario. Y así nos quedaría. En fecha, por ejemplo. Aquí nos aparece el calendario. Y simplemente aparece enviar formulario una vez sea de diligencia. Ahora, ¿cuál sería el link para compartir? Ah, bueno, algo interesante. Este formulario también funciona en móvil. Entonces no habría problema para que alguien lo pueda responder desde el móvil. Vamos a ir atrás para volver a la página de trabajo. Podemos también agregar unas configuraciones adicionales. Veamos aquí dando en los tres punticos. Vamos a dar clic en configuración. Y vamos a agregar aceptar respuestas. La fecha de inicio. La que se activaría el formulario si lo deseamos. La fecha de finalización. Si el formulario tiene una fecha de vencimiento, por ejemplo. Y la hora también. Ordenar preguntas aleatoriamente. O sea, que a todas las personas les salga diferente el orden de las preguntas. Notificación de respuestas por correo electrónico. Entonces cuando la persona responde al cuestionario, le llega una notificación. Y personalizar un mensaje de agradecimiento. Diciéndole su respuesta se ha enviado. Gracias por participar de esta encuesta, por ejemplo. Decimos enviar. Cuando le decimos enviar, se nos activa el formulario que debemos copiar y compartir. Él nos permite aquí que cualquier usuario con el vínculo pueda responder. Entonces, lo podemos enviar como link. Como código QR. Él genera un código QR. Lo podemos embeber en un sitio web. Entonces nos genera un frame para agregarlo en un sitio web. O lo podemos enviar por correo. ¿Cierto? Entonces. Aquí nos aparecería por qué correo. Si tenemos configurado un correo de Outlook. En mi caso, pues podríamos copiar el link simplemente. Y enviarlo por correo. Y bueno amigos, cuando ya tenemos. Vamos a ver qué ocurre cuando licenciamos una respuesta. Tenemos aquí un pequeño problema. Y es que pusimos, habilitamos la fecha de inicio. Entonces todavía no permite. Vamos a quitarlo. Para que nos permita dar respuestas. Vamos aquí. De inicio habilita. Bueno. Vamos aquí. Copiemos. Pegamos el formulario. Entonces si les ocurre ese tipo de problemas. Bien. Está relacionado con la fecha. De activación de la encuesta. Obviamente pues. Simplemente le dan clic en enviar. Y aquí ya nos aparece el mensaje que habíamos. Configurado. Gracias por participar en la encuesta. Y vamos a mirar entonces acá. En el formulario ya nos aparece una respuesta. La podemos descargar en Excel. Lo bueno es que de hecho nos va mostrando aquí un gráfico. Cuando ya son muchas. Nos va mostrando el gráfico del estado de las respuestas. Veamos por ejemplo acá. En esta. Cierto. Y simplemente si queremos ver las respuestas. Descargamos el archivo en Excel. Y lo abrimos. Algo importante que ustedes deben saber es que ustedes pueden agregar nuevas preguntas. A pesar de que ya la gente haya empezado a resolver el cuestionario. Obviamente las personas que ya respondieron pues no van a poder responder esa pregunta. Pero va a quedar esa columna con esos espacios vacíos. Por si luego necesitan más preguntas para la gente que se va agregando al cuestionario. Que lo va resolviendo. Aquí nos aparece el Excel ya con las respuestas. Nos aparece el identificador. Va enumerando todas las respuestas. Y nos aparece. Correo electrónico pues no se tiene. En anónimo. Aquí están nombres y apellidos. La pregunta. La pregunta que se tenía. Y la respuesta. En esta pregunta que era de 5 estrellas. Pues aquí está la respuesta 5. Pero bueno. Esa sería la forma entonces en la que podemos hacer formularios. Utilizando nuestro correo gratuito de Hotmail. Entonces los invito a que le saquen mucho más provecho a este correo. Y nos vemos en un próximo video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Para que reciban las notificaciones de nuevos videos. Activen la campanita. Y también los invito a que descarguen el regalo que les tengo de. Que lo descarguen. Está en la descripción del video. Espero les guste. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!